Agradecido que hayan venido para acá, los niños lo estaban esperando, escucharon la noticia, así que estaban muy expectantes a la llegada de ustedes acá. Ojalá que todos los años se repita, para que le den el gusto a estos chicos, todos felices, todos contentos, con un mínimo esfuerzo, se puede lograr la sonrisa de los chicos. Se han divertido mucho, así que le agradecemos a la municipalidad y al grupo que vinieron a animarnos a los chicos, a festejar el día, estamos muy contentos. ¡Gracias!